Como hubiera querido no haberme dado cuenta Como eras en verdad, me ilusioné contigo Te di toda mi vida y hoy me toca llorar No he perdido el tiempo, pues me diste momentos Que nunca he de olvidar, perfumaste la aurora Y me perdí en tu aroma Y hoy todo es soledad Hasta cuando quieras, hasta cuando quieras Volveré No precisamente a buscar que cambies Solo te amaré Cuantas veces quieras, estaré dispuesto Tú ya sabes bien Que difícilmente podré yo sacarte De mi alma y de mi piel Hasta cuando quieras Hasta cuando quieras Volveré No precisamente a buscar que cambies Solo te amaré Solo te amaré Cuantas veces quieras, estaré dispuesto Tú ya sabes bien Que difícilmente podré yo sacarte De mi alma y de mi piel De mi alma y de mi piel No precisamente a buscar que cambies No precisamente a buscar que cambies No precisamente a buscar que cambies Solo te amaré